Capítulo 11. Dios o el ego. El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego. No atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dices. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y, consecuentemente, no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y, a través de estas, a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles. Entonces, indignas del Hijo de Dios, pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios y todos tus hermanos viven en ti tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios tanto si es el Dios que él inventó como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica su misión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza, no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo, junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no podrás despertar en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a Él, ¿cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú, que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no lo has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con Él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de Él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeña. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre. La condición de la realidad El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el ínterin no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de éste. Siguen siendo percepciones porque Él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre, por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. El Ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu Padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de Él. No obstante, todo lo que es verdad es como Él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real porque te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esa es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de Él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu Creador y Tú y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti y la salvación consiste en percibir únicamente eso ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. El problema y la respuesta Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que sólo la realidad es verdad pero ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real reconocerás que no lo creías más la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido lo bueno y lo malo lo falso y lo verdadero pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno dejarás de ver incluso el mundo real el mundo no acabará destruido sino que se convertirá en el cielo lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños los niños reconocen que no entienden lo que perciben por lo tanto preguntan ¿cuál es su significado? No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes pues su significado se te escapa mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti y si le permites que lo interprete él te devolverá lo que tú despreciaste sin embargo mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes no verás la necesidad de preguntárselo a él. no sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo no es que estés desencaminado es que no has aceptado ninguna guía tu mayor necesidad es aprender a percibir pues no entiendes nada reconoce esto pero no lo aceptes pues el entendimiento es tu herencia las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro mas para estar dispuesto a aprender de él tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta pues tú que no te enseñaste a ti mismo bien no deberías ser tu propio maestro solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad Dios no obstante no te negará la respuesta que él dio pide pues lo que es tuyo lo cual no es obra tuya y no te defiendas contra la verdad tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto por lo tanto hazte únicamente esta simple pregunta deseo el problema o la solución decídete por la solución y la tendrás pues la verás como es y que ya dispones de ella tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna este no es un curso de especulación teórica sino de aplicación práctica nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá el Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que pueda exigirte mas es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto Dios solo da nunca quita cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir el Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios esa es su realidad podría el Espíritu Santo que solo dispone restituir ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta has oído la respuesta pero has malentendido la pregunta crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo criatura de Dios no entiendes a tu padre crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres y esa percepción te ha costado perder de vista al mundo real tienes miedo del mundo tal como lo ves pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas no te lo sigas negando pues únicamente puede liberarte nada que proceda de Dios puede esclavizar a su hijo a quien él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo hermosa criatura de Dios estás pidiendo solamente lo que te prometí crees que yo te iba a engañar el reino de los cielos está dentro de ti ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti los hijos de Dios no tienen nada que no compartan pídele a la verdad a cualquier hijo de Dios y me lo habrás pedido a mí cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida pídele cualquier cosa al hijo de Dios y su padre te lo concederá pues Cristo no se engaña con respecto a su padre ni su padre se engaña con respecto a Cristo no te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad pues al negar que su mente esté dividida sanarás la tuya acéptalo como su padre lo acepta y cúrale en Cristo pues Cristo es su curación así como la tuya Cristo es el hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su padre mediante el cual fue creado no te engañes con respecto al hijo de Dios ya que si lo haces no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo y al engañarte con respecto a ti mismo te engañarás con respecto a tu padre para quien cualquier engaño es imposible en el mundo real no hay enfermedades pues en él no hay separación ni división en él solo se reconocen los pensamientos amorosos y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda la ayuda de Dios va contigo a todas partes a medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda la ofrecerás porque la desearás nada estará fuera del alcance de tu poder sanador porque nada que pidas te será negado qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios pide entonces conocer la realidad de tu hermano porque eso es lo que percibirás de él y en su belleza verás reflejada la tuya no aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo y la curación de tu hermano es tu corazón amarte a ti mismo es curarte a ti mismo y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tus objetivos hermano mío sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos no te engañes con respecto al hijo de Dios pues él es uno consigo mismo y uno con su padre ama a aquel que es el bienamado de su padre y te darás cuenta del amor que tu padre te profesa a ti si percibes que un hermano te ha ofendido arranca la ofensa de tu mente pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él sana en Cristo y no te sientas ofendido por él pues en él la ofensa no tiene cabida si lo que percibes te ofende te ofendes a ti mismo y condenas al hijo de Dios a quien Dios no condena deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo pues él quiere salvarte de toda condenación acepta tu poder sanador y extiéndelo a todos los que él te envíe pues su voluntad es sanar al hijo de Dios con respecto al cual él no se engaña los niños perciben fantasmas monstruos y dragones espantosos y se aterran más si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus interpretaciones en favor de la realidad su miedo desaparece junto con ellas cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina el monstruo una sombra y el dragón un sueño deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor hijo mío tienes miedo de tus hermanos de tu padre y de ti mismo pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú y al escuchar su respuesta tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz pues el miedo no se encuentra en la realidad sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que esta es es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo y así cuando vuelvan a tener miedo preguntarán cuál es la verdad no es la realidad de tus hermanos ni la de tu padre ni la tuya lo que te asusta no sabes lo que son y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas monstruos y dragones pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son pues tú no lo sabes y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos no intercambiarías tus miedos por la verdad teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo pues si Dios no está engañado con respecto a ti únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo puedes no obstante aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti y él te enseñará que al ser tu parte de Dios el engaño no tiene cabida en ti cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste y entonces tu padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti elevándote hasta él el último paso del paso de la vida y el último paso de la vida y el último paso Gracias. 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 Gracias.